Hola mi gente, primero que nada Alejandro enviándote mucha buena vibra y que todo salga bien, sé que todo va a estar bien. Aunque gracias a Dios yo estoy bien, he decidido por el bien y seguridad de todos quedarme en casa esta noche. Y a mis fans que no les quede duda de que tenemos nuestra cita este sábado 17 de abril en mi concierto virtual. Los quiero mucho y que Dios me lo bendiga. Piense mucho por ahí. Los amo.